Vamos con más, nosotros somos sus amigos Comando Único Hay más que con este pobre que tenemos en ahí, al estilo de sierreño A ver que les parece, suena más o menos, esta será la otra sierra ¡Listo! De esta sierra a la otra sierra, sé mi vista a San José Vidaña de mis amores que me vine, no sé qué Cuando andaba con los muertos y yo me empiezo a recordar Que mis padres me dijeron que no los puedo olvidar Solo yo iba a caminar, no sé saber a dónde ir Toda la tierra iba a buscar, no sé saber qué va a sofrer Ahí nomás Compa Dani, compa Ciel, compa Keiji Ahí estamos en la orden Ahí nomás No lloro porque anolé, no sé, mi tierra que dejé Me acordó de los consejos de mi padre que me dijeron Cuando salí de mi casa, de nadie me despedé Solo de mi chino amante yo, cuando te sabayé Solo yo iba a caminar, no sé saber a dónde ir Toda la tierra iba a buscar, no sé saber qué va a sofrer Conocen más o menos, mi caballo ensillado Salud copatura, puro rancho, rosario, pariente Solo de más o menos Mi caballo ensillado Me está entrando ya, mi vida te la dejo y mi corazón se va Mi caballo enciado, comienza a relinchar Mirarte de a mi lado, más de gozo le ha de dar Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor A ver siña bonita, acerco a tu margón Para decirte adiós, por medio de vacación Adiós, señora bonita, acerco a tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Y ésta mata, acerco a tu diva, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Y es distinto un teaser multiple de manos Por medio de placer, por medio de dolor, será friqueña hermosa la dueña de mi amor Y a la vez, para decirte adiós, porque me voy mañana Para decirte adiós, porque me voy a contar de una vida Si acaso en el camino me llegan a matar, con un perro suspiro te mandaré a pisar Si acaso en el camino me llegan a matar, con un perro suspiro te mandaré a pisar Dormido de placer, dormido de dolor, serás tu hija hermosa, la dueña de mi amor Dormido de placer, dormido de dolor, serás tu hija hermosa, la dueña de mi amor Gracias por ver el video